Y hoy es el Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Ahora, ¿qué pasa si a tu condición de autista o de tener algún trastorno del espectro autista le sumas la cuarentena, que te altera toda la rutina, algo tan básico, fundamental y necesario para chicos, adolescentes, adultos que padecen este trastorno, que son extremadamente inteligentes y extremadamente sensibles? Entonces, bueno, para saber qué pasa con ellos en épocas de cuarentena, Paco estuvo hablando con Silvana, que es mamá de un nene de 11 años que padece este trastorno y además es parte del grupo TEA que trabaja por estos chicos en Comodoro Rivadavia. Es un trastorno que compromete el área social, o sea, la imposibilidad de los chicos de sociabilizar con otras personas, también trae problemas de comunicación y lenguaje y viene aparejado también con estereotipias y intereses restringidos. Parece todo muy de manual, pero bueno, en la práctica los chicos, por ejemplo, tienen conductas repetitivas, movimientos estereotipados, aleteo de manos, de cabeza, ecolalia igual también trae. En el caso de intereses restringidos es fijación por un objeto, un juego, o un movimiento en los juguetes, por ejemplo, en los autos, es muy particular que ellos giren muchas veces las ruedas. En el juego ellos comienzan jugando de manera distinta, a lo mejor en vez de hacer que los autos trepen por montañas o pasen por distintos lugares, lo que hacen es alinear los juguetes como te mostraba acá con los de mi hijo. Es todo un proceso, a mi hijo, por ejemplo, diagnosticaron a los tres años y medio y fue un hallazgo para nosotros porque la verdad que lo primero que pensamos la familia es que es mimoso, va a hablar tarde porque es mimoso, el más chiquito de la familia, te dicen siempre los abuelos, algún familiar, al varón siempre le cuesta más y uno se queda con eso. Y nos pasó en el jardín de que ahí las señas se dieron cuenta de que él no se ensuciaba las manos con las plastilinas o dulce de leche o si se le caía una gotita de leche en el guardapolvo se quería desvestir completo. Y la verdad que en esa etapa fue bastante difícil porque las familias la atravesamos por un proceso de aceptación que depende de cada familia, de cómo esté contenida, cómo esté constituida. Y es un trayecto que vamos haciendo todos de manera particular. La verdad que se moviliza toda la situación familiar porque primero que no es común que esté toda la familia reunida tantos días, son todos domingos prácticamente y la verdad que se hace difícil. Por otro lado la rutina de Agus venía ya un poco complicada hace dos años porque él hace terapias y a contraturno va a la escuela, en el caso de la escuela a la mañana y a la tarde terapia, y esto estaba un poco retrasado por disposiciones nacionales, provinciales que estaban retrasadas y bueno, en mi caso me pasó a mí, le pasó a muchas más familias. Los chicos necesitan de los apoyos terapéuticos para poder realizar, por ejemplo, las actividades en la escuela cuando van a la escuela. Y ahora en la casa que no tienen los apoyos terapéuticos, tampoco tienen al acompañante terapéutico que está con él para hacer las actividades, realmente a los papás se nos desborda muchas veces la situación porque no estamos preparados para adecuar, explicar. Por ahí mi temor es explicarle mal. La verdad que en ese aspecto cuesta, cuesta, se nos hace difícil. Como te decía, cada chico tiene un entorno familiar distinto y por lo que sabemos, por el grupo en el que estoy, hay algunas mamás que están mucho más complicadas que otras.